¿Cómo se llama esta pieza, Juventino? Bueno, este es un trabajo, una historia de Cuba en síntesis. Y yo lo intitulé Cuba, tesoro perdido. ¿Y por qué tú hiciste esa pieza? Esa pieza la hice con la intención de que todos los cubanos supieran lo que era Cuba y en las condiciones que estaba ahora. ¿Y por qué? Porque los cubanos que estaban llegando ahora últimamente no sabían la historia de Cuba. Efectivamente, porque eso se lo había negado Fidel Castro. Todo lo que era de la historia de antes lo negó Fidel Castro. Entonces yo lo estoy poniendo aquí. Lo que era Cuba, todas las riquezas que tenía, y en la ruina que se encontraba. Inclusive con la arriba de su carrera, que empezó allí desde el tiempo de la colonia, cuando los españoles vieron que, ¿cómo se llama? Que la caña era un producto que se producía allí tremendamente por la cantidad de jugo que tenía la caña cubana. Y entonces empezaron a sembrar y es que empezó hasta que llegó Cuba a tener los colosos azucaderos, aquellos que producían millones y millones de toneladas de azúcar. Y eso ya se acabó. Porque los centrales inclusive están en ruida. Y esto era, se llamó la azucarera del mundo. Porque era el país que más producía azúcar. Y era una isla pequeña ahí de 114.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabes? No era una nación grande. Pero tenía unas riquezas naturales, ¿eh? Que se las propias que Dios se las había dado, este, a la isla de Cuba. Pero llegó Fidel Castro. Creo que ha sido un campeón de las ruinas, ¿sabes? Sí. Un campeón de las ruinas. Y lo que era una riqueza allí, ¿eh? Se ha convertido en una ruina total. No solamente de las cosas materiales. Sino que le ha lavado el cerebro a los cubanos allí. ¿Sabes? Y ese es el motivo. ¿Por qué? Porque en 51 años, ¿eh? Que lo que haya, en vez de avanzar 51 años, lo que ha retrocedido. Y ha vuelto entonces antes de la colonia. A los tiempos primitivos allí. Bueno, tienes razón, porque ahora declaró Fidel Castro en estos días que el sistema comunista ha fallado en Cuba. Bueno, eso no está mintiendo. Eso está en la realidad. El comunismo es sinónimo de hambre. Porque el comunismo no deja que el hombre desarrolle su intelecto, ¿sabes? Y que pueda inventar y pueda hacer muchas cosas. Allí, los países progresan, ¿eh? Jugando, sus ciudadanos, todos ponen algo. Pero cuando hay uno solo el que piensa, ¿eh? El país no progresa. Porque está atacado en una sola idea. Lilia. Entonces. Está atacado en una sola idea. Como está atacado en una sola idea, no es lo mismo. A donde hay varias ideas. ¿Eh? Que hace que el país progrese. Bueno, Juventino, entonces recogemos el discurso en otro día sobre Cuba, tesoro perdido. Muchas gracias por haber escrito esa pieza fabulosa. Los vemos. Gracias.